¿Qué tal? Aquí César Aldama para El Ángel Metropolitano. El resumen de fin de semana. El viernes por la mañana, un estudiante del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, se suicidó con una pistola después de haber matado a su maestra y herido a otro profesor y cinco de sus compañeros. José Ángel se llamaba. Iba vestido como el asesino de la secundaria Columbine de Colorado en 1999. José Ángel tenía nada más 11 años. ¿Qué vamos a hacer? Entre el 5 de diciembre de 2018 y este fin de semana, es decir, en poco más de un año de esta nueva administración, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México decomisó dentro de las cárceles capitalinas casi 2.000 celulares. El subsecretario Azael Ruiz dijo que la instrucción de la jefa de gobierno es aumentar las medidas de seguridad y vigilancia en los reclusorios. Pues a ver si ahora sí se puede, porque Azael Ruiz ya era subsecretario desde el gobierno anterior. Después de muchas especulaciones, un integrante de la Guardia Revolucionaria iraní aceptó que deseó estar muerto cuando se dio cuenta de que había lanzado un misil y terminó derribando el avión en el que murieron 176 personas. Ya van tres días de protestas contra el gobierno de Teherán porque el pueblo iraní se siente defraudado y ubican como su verdadero enemigo al propio Ayatollah Kameini y a su régimen. Consecuencias de la estupidez que entraña la guerra. Los incendios en Australia parecen ceder, pero llevan más de cuatro meses y el saldo es de terror. 25 personas por lo menos han muerto, también millones de animales, una superficie de bosque equivalente a cuatro veces el tamaño de Londres, están en cenizas. Pero en medio de todo esto, mire, el gobierno de Nueva Gales lanzó la operación Rock Wallaby. ¿De qué se trata? Arrojar desde el aire miles de zanahorias y papas para los animales que sobrevivieron pero perdieron su hábitat. ¿Qué le parece? Ahí está el resumen, pero para los próximos días, ojo con las reacciones y las protestas en Irán desde adentro y desde afuera. Y también aquí en México, el operativo Mochila Segura después de lo que ocurrió en Torreón. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.